El nombre mío es Zoila, encantada. ¿Tú estás, dique, sin cabeza enamorada? ¿Ven lo que se llama Tonilín? No te lo creo, pero yo estoy asfixiado también. Yo le tiro a Elsa también. Ay, ya yo le tiré el ojo. Ese dique, el papi chulo del barrio. Ya yo le tiré el ojo. Ese va a ser el mío. Ese maldito viejo. Yo mi viejo ahí fue. ¡De la vida mía! ¡Coño! Tú no eres fácil, mi cobrina. Ay, tía. Ya le tiré el ojo hace tiempo. Y ya yo sé cómo conquistarlo. Ese dique es el papi chulo del barrio. Yo le dije también. ¿Tú me vas a dejar el feíto? Déjame el feíto, que yo lo arreglo el feíto también. Es que ese tipo me tiene desesperado. Ya yo no encuentro la manera de cómo llamar la atención. Y ya yo no encuentro el feíto. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit!